¿Querés saber cuál es el youtuber que más sabe sobre los clásicos del fútbol argentino? No te pierdas los próximos videos del canal. Desafía 7 canales a participar. El desafío es muy simple. Son 18 preguntas que si las contestan sin opciones son 2 puntos y si las contestan pidiendo opciones es 1 punto. Todo sobre los clásicos de primera división en la última década de 2012 a 2022. Así que de abajo Fútbol, Mundo Boca TV, Los Blitz, Fútbol y Medudencias, Habemos Fútbol, Los Finos de la Academia y también Grego Born. Estos 7 canales participaron del desafío. Vamos a estrenar un video por día a las 6 de la tarde, 18 horas. Así que no te lo pierdas, suscribiste al canal, dale like, activa la campanita. No te podes perder este divertido desafío. Y para vos, ¿quién va a ganar? Vota en la encuesta. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien con ustedes? Bueno, tengo un invitado hoy, Gregorio, del canal Grego Born. Amigo, te quiero dar la bienvenida, te agradezco inmensamente que hayas aceptado participar de este desafío, de esta charla. Y bueno, que nos podamos divertir, la podamos pasar bien. Dale. Buenísimo. Bueno gente, tienen en la descripción acá del canal los links para sumarse al canal de Gregorio, así que métanle, dejen like, suscríbanse, síganlo en TikTok, en Instagram, acá en YouTube, así que métanle ganas. Y bueno, está muy bueno el contenido que hace, así que no se lo pierdan. Y bueno, de nuevo, gracias por participar. Y vamos a ver cómo te va, a ver cómo está con los otros. No te quiero meter presión, pero hay algunos que le ha ido bastante bien, te digo. ¿Cuál es el clásico con más victorias de los equipos visitantes en la última década? ¿Querés las opciones? Sí, en esta sí. ¿San Lorenzo Huracán? ¿Lanus Banfield? ¿River Boca? ¿Central Newbells? ¿O Gimnasia Estudiantes? Yo diría que River Boca. ¿River Boca? Muy bien, sí señor, es River Boca. Ya metiste el primer puntito. Fueron 19 partidos jugados en la última década, 8 victorias del visitante, 9 empates y solo 2 victorias de los locales. Una vez ganó Boca en la bombonera y una vez River en el monumental. ¿Cuál es el clásico que solo tuvo una única victoria del visitante en la última década? O sea, que siempre fue victoria del local o empate, solo un partido terminó con victoria del visitante. Tengo dudas en esta. Pero me la voy a jugar. Vale. Central Newbells. No, Central Newbells ni siquiera está entre las opciones. No es Central Newbells. ¿Querés usar el VAR o la pasás? No, la paso. Bueno, la opción era San Lorenzo Huracán. ¿Cuál clásico tiene la misma cantidad de victorias del equipo local y del equipo visitante? No, opciones. Vamos con las opciones. San Lorenzo Huracán, Lanús Banfield, Colón Unión, Gimnasia Estudiantes o River Boca. Que bueno, ya sabemos que River Boca no es, ¿no? Entonces te quedan 4. Vamos entonces por Gimnasia Estudiantes. Gimnasia Estudiantes. Muy bien, sí señor, es Gimnasia Estudiantes. Gimnasia y Estudiantes. Estudiantes ganó 3 partidos como local y 3 partidos como visitante. ¿Cuál clásico tuvo más partidos con por lo menos 4 goles? En el River Boca hubo... Digo, 3-1. Diría que River Boca. River Boca es el superclásico. En la última década terminó con 4 partidos con por lo menos 4 goles más. En el Monumental hubo un 2-2 en 2012 y después el 4-2 que Boca ganó en 2016 con los goles de TBCS. Y en la Bombonera también hubo 2 partidos. Un 3-1 con gol de Nacho Escocco que River ganó. Y después un 2-2 ahora en la pandemia. ¿Cuál es el equipo que más clásicos ganó en la última década? Acá me parece que es... Diría que Estudiantes. A ver, a ver... No señor, no es Estudiantes. ¿Querés pedir bar o la pasás? Acá pido bar. Bueno, te quedan 4 opciones. River, Central, Racing o Independiente. Es uno de esos 4. Central. Central, muy bien. Sí señor, es Central. Así que usaste un bar y acertó. Rosario Central, vos sabés que de 15 partidos ganó 9. Impresionante. En la última década, todos los clásicos tuvieron por lo menos a uno de los equipos en la B Nacional. Pero hay un clásico que tuvo a los dos equipos en la B. Tendría que pensar, pero si no me falla... Diría que Colón-Unión. Colón-Unión. Muy bien. Es Colón-Unión. Muy bien, dos puntitos. Porque le acertaste sin las opciones, sin nada. Así que, perfecto. Colón-Unión. Unión se fue al descenso en 2013. Y al año siguiente, en 2014, Colón se fue a la B. ¿Cuál es el clásico con más victorias de los equipos locales en la última década? Y acá, Central ganó mucho, como vimos. River no, Boca no. ¿Me quedan opciones todavía? Sí, sí, te quedan. Las opciones las podés pedir en todas las preguntas. Lo único que el VAR es el que no podés. Solo dos veces, ya lo usaste una vez, todavía te quedó uno más. Las opciones son San Lorenzo-Huracán, Independiente Racing, Planos Banfield, Central Newels o Colón-Unión. Me la juego por Independiente Racing. Independiente Racing. Muy bien, sí, señor. Independiente Racing. Así es. Vos sabés que de 15 partidos, 8 terminó con victoria del que jugaba de local. ¿Cuál es el clásico con más goles en total en la última década? Sumando todos. Todos los partidos, exactamente. El que más goles tiene o más promedio de gol tiene. Acá diría que River-Boca, güey. Sin opciones, directo para River-Boca. Sí. Muy bien. Fetacular. Dos puntitos más. Sí, señor. El Superclásico. En 19 partidos, marcaron 42 goles. Promedio de más de dos goles por partido. ¿Cuál es el equipo que obtuvo la mayor secuencia de victorias consecutivas? Claro, acá es difícil porque hubo un empate y lo cortaría. Claro, exactamente. Tiene que ser seguida. Tiene opciones. Central, la academia, estudiantes, independiente o lanús. La juego por lanús. No, no es lanús. ¿Querés usar el segundo bar o no? Lo dejás para más adelante. Lo voy a usar. Bueno, te quedan cuatro opciones. Central, la academia, estudiantes o independientes. Diría que es central o estudiante, pero voy a decir... Estudiantes. Estudiantes. No, no es estudiante. Era central. Era central. Así que, cero puntos en esta. Vos sabés que central cuando subió de la B en 2013 ganó cuatro partidos seguidos. ¿Cuál clásico terminó con más empates? Central Newles. Central Newles. No, no es central Newles. Es un buen candidato porque siempre se pelean y no sé qué, pero no. El que terminó con menos goles es... Perdón, con menos victorias siempre con empates es Colón-Unión. El Santa Fe. ¿Cuál equipo hace más de 10 años que no gana el clásico como local, pero lo ganó dos veces como visitante? Bueno, dale con las opciones. Colón-Newles-Banfield-Lanus-San Lorenzo. Es uno de esos cinco. Newles. Newles. Sí señor, es Newles. Muy bien. Vos sabés que Newles la última vez que ganó como local fue en 2008, con un gol del flaco Estiavi. Es una banda. Y ganó el último. Claro, pero de visitante consiguió ganar dos. ¿Cuál clásico tuvo el partido con más goles en la última década? Recuerdo el 4 a 4, estudiante gimnasia. No sé si habrá uno más que decir. Alguna goleada puede ser. Pero diría que gimnasia-estudiante. Gimnasia-estudiante, perfecto. Muy, muy bien. Sí señor. Gimnasia-estudiante, el 4 a 4 del año pasado fue una cosa de locos. Sí. Sí. Así que ese es el partido, ocho goles. Es el partido con más goles de todos. ¿Cuál es el único equipo que no ganó ni siquiera un clásico en toda la década? Esta es la C y es gimnasia. Sí. Pobre los clíperes, es gimnasia. Vos fijate qué loco, ¿no? Los tipos metieron cuatro goles e igual no pudieron ganar. Ni haciendo cuatro goles. Es tremendo. Entre todos los clásicos, ¿cuál equipo ganó más clásicos como visitante en la última década? ¿Jugando de visitante? Sí, diría que central. Está entre las opciones, pero no es central. Era Boca. Claro. Sí. Boca ganó. Se jugaron diez clásicos en el Monumental. Boca ganó cinco. Hubo cuatro empates y solo una victoria de arriba. Estos cinco equipos, que vamos a poner en pantalla, ganaron una vez el clásico por tres goles de diferencia. O sea, metieron una goleada. Pero uno de ellos metió dos goleadas en la última década. ¿Cuál es? Independiente, la academia, central, unión o estudiantes. Uy, es complicada esta. Estudiante, creo que también un 3-0, pero no sé si tuvo otro. Estoy entre unión y estudiante. Me la juego por unión. ¿Por unión? Muy bien. Sí, señor. Es unión. Unión ganó dos partidos 3-0. Ese que vos te acordabas del año pasado, en la cancha de unión. Y después hubo un unión en la cancha de Colón. 3-0 también. ¿Cuál es el equipo que hizo menos goles en total en la última fecha? Contando todos los partidos, el que menos goles hizo. Acá, al haber muchos empates y vimos los 2-3-0, diría que Colón. ¿Querés opciones o vas directo? Me la juego directo. ¿Directo? Espectacular. Sí, señor. Es Colón. Esta no la pega prácticamente nadie, porque uno no se imagina que es Colón. Pero justo, bueno, la pregunta anterior te ayudó un poco. Que ya te hizo... Y luego los empates, que hubo muchos 0-0. Tal cual, tal cual. Colón en 12 partidos hizo solo 5 goles. Para, para, para. ¿Cómo hace Fantino? Griego tiene 19 puntos. Y faltan 2 preguntas. O sea que si mete 3 puntos o acierta por completo las 2. Sale campeón. Si mete 2 puntitos, o sea, una pregunta llena o un puntito en cada. Empata con Habemus Fútbol. Y bueno, y si saca un puntito o nada. El campeón es Habemus Fútbol. Qué final emocionante. Vamos a ver. ¿Cómo será? ¿Te parece que gana Griego o queda con Habemus? ¿Cuál clásico en la última década estaba empatado en todo? En todo estaba empatado. Pero en la fecha de los clásicos se desempató. O estaban empatados en goleadas, secuencia, invicta. En victoria como local y visitante. Y en la última fecha se desempató. Claro, en la fecha de los clásicos uno ganó y ahí la cosa se desempató. Diría, me la voy a jugar sin opciones. Van Finlanos. Está entre las opciones, pero no es Van Finlanos. Fue el clásico de Avillanera. Antes del clásico de la fecha estaban empatados en todo. ¿Cuál es el único equipo que ganó clásicos como local en la última década, pero ninguno como visitante? El clásico de Avillanera no. River Boca no. Opciones. Lanús, Bolón, Independiente, Huracán o Unión. Unión ganó. Huracán. Tengo dudas. Independiente ganó. Me la voy a jugar por Huracán. Sí señor, muy bien. Huracán, así es. Esta tenía muchas dudas. Sí, esta es para decir cualquiera a ver qué pasa. Pero Huracán ganó tres partidos como local, pero no le pudo ganar nunca a San Lorenzo como visitante del nuevo gasómetro. Bueno, Greg, te quiero agradecer nuevamente por haber participado, aceptar este desafío. La verdad que espero que te hayas divertido. Y a la gente le digo, vayan, suscríbanse en el canal, síganlo también en Instagram, en todo, en TikTok. Así que métanle para adelante. Y bueno, te agradezco enormemente que hayas aceptado este desafío. Muchas gracias a vos, Tommy. Bueno. Seguro bien. Te mando un abrazo, un abrazo a todos. Nos vemos. Uy, casi, casi. Tuvo cerquita. 20 puntos para el Gregor. Qué genio, un crack total. Espectacular. 20 puntos. Es mucho, mucho, mucho de en serio. Son 18 preguntas. Sacó 20 puntos. Es más de un punto por pregunta. Es espectacular. O sea, lo que pasa es que Dari en la Avemo Fútbol se zarpó. Se zarpó mal. Se abusó con 21 puntos de demasiado. Así que felicitaciones al campeón. Impresionante. Merecidísimo. Alevoso. Así que bueno, se va a venir premio ahora. Porque se lo merece. Se lo merece. Y bueno, la verdad que estuvo peleado. Estuvo buenísimo, eh. A ver. Quiero saber qué les pareció a ustedes. Si les gustó, si les copó. Pongan en los comentarios. Suscríbanse a todos los canales. Manden like para todo el mundo. Súmense en Instagram con todos. Y bueno, que podamos hacer una comunidad de YouTube muy copada, divertida. Que la pasemos bien entre nosotros. Y bueno, es eso. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, vamos a ver primero cómo quedó la tabla. Entonces, en primer lugar, Avemo Fútbol. Impresionante. Con 21 puntos. Campeón. Merecidísimo. En segundo quedó Grego. Con 20 puntitos. Muy buena campaña también. Mundo Boca TV en tercero con 17. Yo al comienzo pensaba que el campeón iba a ser él. Me parecía que 17 era mucho. Pero los dos lo pasaron. Espectacular. Mitad de tabla con los Blitz. En 14. Y después los Finos. Quedaron ahí. En quinto lugar con 13 puntitos. Y después el pelotón de abajo. Fútbol y Menudencias. Hernancito con 11. Y Cris de abajo. Fútbol con 10. Así que así quedó la tabla. Quiero saber si te compó este tipo de desafíos. Bueno, propone el próximo. En los comentarios pone. ¿Cuál tiene que ser el próximo desafío? ¿Sobre qué asunto? ¿Qué hacemos? Y dale. Dale que lo vamos a armar. Y nos ponemos las pilas. Les mando un gran abrazo a todos. Y bueno, hasta el próximo desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!